Saludos amigos de Conexión Deportiva. Estamos aquí con el dirigente de Los Leones del Escogido, Dave Jowes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Estoy bueno. Muy emocionado para el juego hoy. ¿Qué nos puede decir de cómo lo han tratado en el clubhouse? ¿Qué te dirías de los jugadores que te trataron en el clubhouse? Cada clubhouse de béisbol es especial. Este es un clubhouse muy especial. Me conocen y sé a muchos. Estamos juntos. Ha sido divertido estar con muchos de estos chicos y estar en este clubhouse. Es un muy buen dogout. Los conocen a él. Él los conoce a ellos y ha sido grandioso para él estar de vuelta con los muchachos aquí en El Escogido. Excelente. Dave, también nos gustaría saber, encontrar un equipo en la última posición. Tratar de motivar a esos peloteos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cómo estás haciendo un equipo en la última posición de la mesa? ¿Cómo estás haciendo un equipo en la última posición de la mesa? No puedo responder esa pregunta porque estamos 0-0 hoy. Y estamos jugando a Lissé 0-0 hoy y vamos a ganar hoy. Es la única cosa que podemos controlar y eso es lo que vamos a hacer. Dijo que no puede responder esa pregunta porque hoy está 0-0. Él está tratando de jugar día a día. Tratar de ganar hoy a Lissé y tratar de avanzar y ver cómo él podrá. Tratar de buscar y avanzar con el equipo a la post temporada. ¿Qué es lo que más le gusta de esta liga que ha dirigido? ¿Qué es lo que más le gusta de esta liga que ha dirigido? Me encanta el país. Me encanta las personas en este país. Y me encanta los jugadores de béisbol en este país. Así que son tres cosas. Me encanta el país. Me encanta la gente. Me encanta los fanáticos. Y me encanta el trato que le da a las personas cada vez que llegan al país. Para finalizar, necesito que le envíe un mensaje allá de Estados Unidos a este programa de conexión deportiva. Él quiere que le envíe un mensaje a los fanáticos y a las personas alrededor del mundo. Este juego de béisbol, especialmente jugado en el domingo, es una manera fantástica de pasar vuestras, 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 vuestras y vuestras reportar sobre ello. Dice que este béisbol es tan especial en el día de la mañana, en la tarde, en la noche, porque se levanta emocionado para tratar de buscar y traer lo mejor para ti como reportero y para los fanáticos y los jugadores. Gracias, Dave.